¡Listo! ¡El Señor! ¡Listo! 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 El Espíritu es donde está aquí, sabiendo para bendecirte a ti, se pasará por ti, se pasará por allá, en la chaleza de nuevo a este lugar. Al poder en el papel de Jesús, en la chaleza, aleluya. Al poder en el papel de Jesús, en la chaleza, aleluya. Al poder en el papel de Jesús, en la chaleza, aleluya. El Señor no veintidós, dice así. En el siglo XXII, la Biblia lo que definía. En el siglo XXII, la Biblia lo que definía. Que la Biblia te hagan más, que la vacía. Que la vida y la amorza, que la vacía. En el siglo XXII, la Biblia lo que definía. Que la vida le alabanza, que la vida le alabanza Que la vida le alabanza, que la vida le alabanza Que la vida le alabanza, que la vida le alabanza Que la vida le alabanza ¡Casaremos! No era la sombra, ni tampoco veo No era la sombra, ni tampoco veo El amor que pegó a tu niño, el chico de Casarello El amor que pegó a tu niño, el chico de Casarello ¡Casarello! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!